Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, recibo un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Oración Mariana del Ángelus dirigido por el Papa Francisco desde la ventana del Palacio Apostólico. Hoy, domingo 25 de julio, décimo séptimo domingo del tiempo ordinario día en el que la Iglesia celebra la primera jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticanews.va y a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Un saludo especial a todas las emisoras que el día de hoy nos acompañan. Especialmente saludamos a Z del Monte B en Alicante, España, a Radio María en Guatemala, en El Salvador y en Panamá, a Radio María de la Altagracia en República Dominicana, a Radio Luz en El Salvador, Radio Vicentina en Santiago de Chile, Radio María en Dejabón, República Dominicana y Haití, Radio ACDL, Emisora de Cristo y María en México, Radio San Camilo en Perú, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio Caritas en Paraguay, Catholic Faith Network en Estados Unidos, Radio Paz en Miami, Santa Teresita Radio, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Estados Unidos, AEWTN, Televisión y a nuestros amigos de El Sembrador, Nueva Evangelización, Radio y Televisión. Decíamos que el día de hoy celebramos el décimo séptimo domingo del tiempo ordinario y la liturgia nos presenta en la primera lectura la lectura del segundo libro de los reyes. Escucharemos el salmo 144 y también la segunda lectura será tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Mientras que el evangelio de este domingo está centrado en el evangelio según San Juan capítulos capítulos 6 versículos del 1 al 15 que es la narración de Jesús en el lago de Tiberiades cuando realiza el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. El evangelio dice que un joven se acercó y le ofreció estos panes y estos peces que Jesús multiplicó y pudo alimentar a los más de 5 mil hombres que menciona el evangelio e incluso sobraron cestos llenos de panes y peces. Asimismo recordamos que la iglesia celebra esta primera jornada mundial de los abuelos una celebración que fue convocada el 31 de enero instituida por el papa Francisco para dar realce sobre todo a esta a esta transmisión de la fe a cargo de los abuelos hacia los nietos. Posteriormente el 22 de junio la penitenciaría apostólica dio a conocer las indulgencias plenarias las indulgencias plenarias para esta celebración. Las personas que participen en las diferentes celebraciones sobre todo realizando las condiciones habituales que exige la iglesia como son la confesión sacramental, la comunión eucarística y la oración según las intenciones del santo padre pueden acceder a estas indulgencias plenarias. Sobre todo los abuelos, los adultos mayores y todos los fieles que son movidos por un espíritu de penitencia y de caridad que participen en la santa misa de este día y en la misa de sus parroquias. Ya está con nosotros el papa Francisco se asoma desde la ventana y saluda a los fieles que se han dado cita en la plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El evangelio de la liturgia de este domingo narra el célebre episodio de la multiplicación de los panes y los peces, con los que Jesús sacia el hambre de cerca de 5.000 personas que se habían congregado para escucharlo. Es interesante ver cómo ocurre este prodigio. Jesús no crea los panes y los peces de la nada, sino que obra a partir de lo que le traen los discípulos. Dice uno de ellos, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Es poco, no es nada, pero eso le basta a Jesús. Tratemos ahora de ponernos en el lugar de ese muchacho. Los discípulos le piden que comparta todo lo que tiene para comer. Parece una propuesta sin sentido. Es más, parece injusta. ¿Por qué privar a una persona, sobre todo a un muchacho, de lo que ha traído de casa y tiene derecho a quedárselo para sí? ¿Por qué quitar a uno lo que en cualquier caso no es suficiente para saciar a todos? Humanamente es ilógico, pero no para Dios. De hecho, gracias a ese pequeño don gratuito y, por tanto, heroico, Jesús puede saciar a todos. Es una gran lección para nosotros. Nos dice que el Señor puede hacer mucho con lo poco que ponemos a su disposición. Sería bueno preguntarnos todos los días, ¿qué llevó hoy a Jesús? Él puede hacer mucho con nuestras oraciones, con nuestro gesto de caridad hacia los demás, incluso con nuestra miseria entregada a su misericordia. Nuestras pequeñeces a Jesús y Él hace los milagros. A Dios le encanta actuar así. Hace grandes cosas a partir de las pequeñas, de aquellas gratuitas. Todos los grandes protagonistas de la Biblia, desde Abraham hasta María, y el muchacho de hoy, muestran esta lógica de la pequeñez y el don. La lógica del don y del don. La lógica del don es muy diferente de la nuestra. Nosotros tratamos de acumular y aumentar lo que tenemos. Jesús, en cambio, pide dar, disminuir. Nos encanta añadir. Nos gusta las adiciones. A Jesús le gustan las sustracciones. Quitará algo para dárselo a los demás. Queremos multiplicar para nosotros. Jesús aprecia cuando dividimos con los otros, cuando compartimos. Es curioso que en los relatos de la multiplicación de los panes presentes en los evangelios, no aparezca nunca el verbo multiplicar. No. Es más, los verbos utilizados son de signo opuesto. Partir, dar, distribuir. No se usa el verbo multiplicar. El verdadero milagro, dice Jesús, no es la multiplicación que produce orgullo y poder, sino la división, el compartir que aumenta el amor y permite que Dios haga prodigios. Probemos también nosotros a compartir más. Probemos este camino que Jesús nos enseña. Aunque hoy, el multiplicarse de los bienes no resuelve los problemas. Tampoco hoy la multiplicación de los bienes resuelve los problemas sin una justa distribución. Me viene a la mente la tragedia del hambre, que afecta especialmente a los niños. Se ha calculado oficialmente que alrededor de 7 millones en el mundo, menores de 5 años, mueren a diario por motivos de desnutrición. Que no tienen lo necesario para vivir. Ante escándalos como estos, Jesús nos dirige también a nosotros una invitación. Una invitación similar a la que probablemente recibió el muchacho del Evangelio, que no tiene nombre y en el que todos podemos vernos. Ánimo, da lo poco que tienes, tus talentos y tus bienes. Ponlos a disposición de Jesús y de los hermanos. No temas. Nada se perderá. Porque si compartes, Dios multiplica. Echa fuera la falsa modestia de sentirte inadecuado. Ten confianza. Cree en el amor. Cree en el poder del servicio. Cree en el poder de la gratuidad. Que la Virgen María, que dijo sí a la inaudita propuesta de Dios, nos ayude a abrir nuestros corazones a las invitaciones de Dios y a las necesidades de los demás. Ángelus Domini, un schiave in María. Et concepite de Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Domino Stecum. Sancta María, Mátedra, 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 M La gracia plena, Dominus Tecum, benedicta a tui mulieribus, et benedicto frutus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris, utedini e ficiamur promissionibus Christi. Grazie a tu, Anque, Sumo Domine, mentibus nostri sin funde, ut chiangere non siante Christi, Filii tui, incarnazionem coniovin, per passione meius ad crucem, a resurrezioni gloria per tu camur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria a Patria et Filiu te Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen. Gloria a Patria et Filiu te Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen. Gloria a Patria et Filiu te Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, reciem etterna in donnais Domine. Et lux perpetua luce a teis. Reciecanti in pace. Amen. Si, nomen Domine benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domine. Vi fecit celum et terram. Benedicat Vos, Omnipotens Eus, Pata et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amén. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, hemos apenas celebrado la liturgia con ocasión de la primera jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Un aplauso para todos los abuelos, a todos ellos. Abuelos y nietos, jóvenes y ancianos juntos han manifestado uno de los rostros más bellos de la iglesia y han mostrado la alianza entre las generaciones. Invito a celebrar esta jornada en todas las comunidades. Vayan a visitarlos, a los ancianos y a los abuelos, a aquellos que están más solos, para entregarles a ellos mi mensaje inspirado en la promesa de Jesús. Yo estoy con ustedes todos los días. Pido al Señor que esta fiesta nos ayude, que estamos más adelante en los años, a responder a su llamada en esta estación de la vida para que muestre a la sociedad el valor de la presencia de los abuelos y de los ancianos, sobre todo en esta cultura del descarte. Los abuelos tienen necesidad de los jóvenes y los jóvenes tienen necesidad de los abuelos. Tienen que interactuar, tienen que encontrarse. Los abuelos tienen la linfa de la historia que sale y da fuerza al árbol que crece. Me viene a la mente, creo que lo he citado una vez, ese pasaje de un poeta, todo lo que el árbol tiene y que ha florecido viene de lo que está enterrado. Sin el diálogo, entre los jóvenes y los abuelos, la historia no va adelante, la vida no va adelante. Es necesario retomar esto, es un desafío para nuestra cultura. Los abuelos tienen derecho a soñar mirando a los jóvenes y los jóvenes tienen derecho a la valentía de la profecía tomando la linfa de los abuelos. Por favor, hagan esto, visiten, encuentren a sus abuelos, jóvenes, interactúen con ellos y esto hará feliz a todos. En los días pasados, lluvias y tormentas han afectado a la ciudad de Shenzhou, en la provincia de Henan, en China, causando inundaciones. Rezo por las víctimas y sus familias y expreso mi cercanía y solidaridad a todos aquellos que sufren por esta calamidad. El viernes pasado se han abierto en Tokio las 32 Olimpiadas. En este tiempo de pandemia, estos Juegos sean un signo de esperanza, un signo de fraternidad universal, siguiendo un sano agonismo. Que Dios bendiga a los organizadores, a los atletas y a todos aquellos que han colaborado en esta gran fiesta del deporte. Dirijo de corazón mi saludo a ustedes, a romanos y peregrinos. De modo especial, saludo al grupo de abuelos de Rovigo. Gracias por haber venido. Saludo a los jóvenes de Alvinea, que han caminado por la vía franquígena hasta Roma y a los participantes en el rally de Roma Capital. Saludo también a la comunidad del Cenáculo, Deseo a todos un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Con este... El Papa felicita y da sus saludos a los jóvenes de la Inmaculada por esa aprobación definitiva. Y con este saludo especial y acostumbrado de cada domingo concluye la oración Mariana del Ángelus, en el cual el Papa Francisco ha recordado esa importante interacción que tiene que haber entre abuelos y jóvenes, entre generaciones que hace mucho bien a la sociedad. Con estas palabras del Papa agradecemos a todas las emisoras que han estado con nosotros y a todas las personas que han estado en sintonía de Vatican News y los invitamos a seguir nuestras informaciones a través de nuestra página web en vaticannews.va Que tengan todos un buen domingo y una buena celebración del Día de los Abuelos. Laudetur Jesucristus Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesucristo. Laudetur Jesucristo.